esta es la partida que puso al joven bobby fisher en el mapa nadie lo conocía hasta sus 13 años cuando hizo esta obra de arte que es catalogada como la partida del siglo se jugó en el año 1956 en el torneo de eeuu en nueva york contra donald bird un jugador fuertísimo que años después se hizo campeón de eeuu también donald bird piezas blancas fisher piezas negras con sólo 13 años ambos desarrollan su caballo selecciona ver la apertura inglesa y fisher hace g6 para quizás fianchetar su alfil defenderse con una especie de defensa india caballo c3 alfil g7 d4 tomando el centro burn se enroca fisher muy rápidamente alfil f4 todo muy normal y elige fisher la defensa grunfeld con d5 aquí ver decide presionar ese peón desarrollando su dama ganando un tiempo y fisher dice voy a capturar ese peón no pasa nada ahora donald bird está presionando el peón de c7 fisher simplemente lo avanza y al mismo tiempo evita que el caballo de bern tenga algunos saltos molestos a estas dos casillas bern hace e4 nuevamente ganando completamente el centro fisher desarrolla su caballo por d7 debido a que por aquí ya no se puede por el peón donald trae su otra torre la centraliza en una casilla muy interesante y fisher gana un tiempo amenazando a la dama de bern aquí se empieza a complicar un poquito la partida por qué porque bern decide acercar a la dama y este movimiento va a ser muy importante el movimiento más normal que se nos puede ocurrir a nosotros es bueno retrocedes con la dama pero a donald bird no le gustaba que fisher nuevamente ganara otro tiempo desarrollando su alfil y ganando un tiempo sobre la dama ya que el peón de a2 estaría indefenso y tratar de defender aquí sería muy triste es por eso que decide irse hacia el frente con tal está jugando con un niño de 13 años seguramente no tenía ninguna clase de miedo y al contrario seguramente pensó que fisher se iba a poner nervioso a la hora de tener una dama tan cercana al tablero a su tablero no fisher desarrolla su alfil y aquí donald viola una de los principales principios del ajedrez es no mover dos veces la misma pieza en la apertura quizás habría sido más preciso colocar al alfil en e2 y después enrocarse pero donald quizás lo que quería era evitar quizás una ruptura para que este caballo es este peón no pudiera avanzar y no generara ninguna amenaza debido a esta molesta clavada aquí fisher hace un movimiento brillante podemos darnos cuenta de la comprensión que tiene este niño le está regalando un caballo aparentemente a a donald que hace donald regresa con la dama no se lo captura porque no se lo captura porque capturar el caballo vendría esta captura ese caballo estaba defendiendo esta casilla de 4 donde el caballo de fisher ganaría un peón y amenazaría al alfil y a la dama la dama no puede quedarse en ninguna casilla porque todas estas casillas están cubiertas que quiere decir que fisher podría haber recuperado simplemente el alfil pero había una mejor jugada en esta posición había una manera de defender pero donald mira no se quiso meter en trucos regresó con la dama y ahora fisher captura el caballo ahora fisher captura el peón ha ganado un pequeño peón y donald lo recupera capturando el peón de al mismo tiempo parece que se ha dejado la calidad fisher parece que está en peor posición pero no es así fisher desarrolla su dama la quita y ahora la torre de de fisher está siendo amenazada se puede capturar la captura donald o no la captura no la captura prefiere desarrollar su pieza su última pieza y enrocarse porque no la captura el hecho de capturar la torre habría sido muy mala idea porque vendría un molesto ataque hacia la dama y después de que la dama se moviese simplemente fisher iba a traer la torre y el rey de donald iba a estar en el centro todavía y eso no iba a llevar a ningún buen puerto es por eso que donald dijo bueno voy a continuar con el desarrollo me voy a enrocar y aquí viene nuevamente un golpe táctico por parte de fisher captura un peón sacrifica o sacrifica nuevamente una pieza y donald miller no captura el caballo nuevamente no lo captura ¿por qué no lo captura? ¿qué es lo que hace? amenaza a la dama de fisher ¿qué pasa si captura el caballo donald? simplemente viene fisher con la torre y este alfil no va a ir muy lejos y el rey de fisher todavía se encuentra en el centro quizás la mejor jugada en esta posición sería enrocarse y regresarle el material y mantener la igualdad pero donald dijo yo no voy a entrar en esa clase de trucos te voy a amenazar a la dama te sigo amenazando el caballo a ver qué haces jovencito fisher y aquí es donde se lleva a cabo la jugada más impresionante que la catalogo como la jugada la partida del siglo vamos a ver las opciones las opciones por parte de fisher ¿qué es lo que hace en esta posición? da un jaque que es una jugada intermedia obligando al rey de burn a irse a f1 y esta es la jugada es catalogada la jugada más impresionante del ajedrez de la historia coloca el alfil en E6 dejándole la dama y el caballo y el alfil a merced cualquiera de las tres piezas se la puede capturar Donald y en las tres pierde increíblemente vamos a ver las opciones la más evidente es capturar la dama pero vamos a ver otras opciones por ejemplo capturar el alfil pierde porque viene este jaque el rey se tiene que ir jaque jaque doble con la dama sacrificio de dama y jaque eso quiere decir que capturar el alfil no es buena idea capturar el caballo de C3 y mantener todo de atacado parece que es una buena idea pero no porque viene este sacrificio de dama nuevamente pseudo sacrificio porque el peón está clavado si captura la dama cae la dama de atrás por cierto el alfil está siendo atacado dos ocasiones y si Donald trata de defender el alfil simplemente se genera este intercambios y queda mejor con una mejor estructura y con un peón de más increíblemente y vamos a ver qué fue lo que hizo en esta posición Donald hizo la lógica capturar la dama y después de que capturó la dama de Fisher fíjense cómo sube la barra increíblemente da este jaque obliga a irse al rey a G1 jaque con el caballo regresa el rey y captura el peón de D4 Fisher es raro porque parece que podía haber descubierto el jaque en C3 y después capturar la torre pero Fisher ya lo tenía todo calculado fíjense la importancia de ese peón captura con jaque nuevamente da un jaque el rey de Donald regresa y ahora nuevamente da un jaque pero la importancia es que ahora eliminó Fisher a este peón el peón que se encontraba aquí ya lo ha eliminado y ahora el caballo va a estar defendido y va a dar nuevamente un jaque ahora pudo Fisher capturar la torre simplemente pero decide crear nuevamente una amenaza amenaza a la dama de Donald Donald la quita nuevamente la amenaza con la torre al mismo tiempo defiende al alfil Donald se come un peón como un carroñero literalmente captura la torre Fisher y aquí pudo haber abandonado Donald ya no tenía nada que hacer pero el remate es muy bonito captura el peón Fisher mueve el rey Donald amenazando al caballo vuelve a ganar un peón Fisher amenazando a la torre enfrenta a las torres dice Fisher intercambia las torres pero antes de recapturar da un jaque se cubre con el alfil ahora captura Donald la torre de Fisher Fisher mantiene el alfil defendido apuntando a esta posición Donald trata de aguantar y apretar la dona con su última pieza ahora Fisher amenaza colocar mejor su caballo quizás para presionar esta columna Donald dice bueno pues me voy por los peones el único peón la única pieza que está indefendida es esa Fisher la defiende y ahora Donald trata de generar alguna clase de contrajuego debilitando el enroque de Fisher Fisher dice no voy a ser a ninguna parte cochina mueve Donald el caballo ahí como que haciendo algo quizás tratando alguna clase de contrajuego pero todo está defendido acerca al rey Fisher acerca al rey a G1 Donald da este jaque acerca al rey jaque y fíjense qué movimientos o qué secuencia tan bonita jaque 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 y mate vaya que paliza le dio este niño a Donald Bern seguramente quedó muy sorprendido y este torneo Fisher quedó en noveno lugar cuando tuvo solamente 13 años al año siguiente cuando tenía 14 quedó en primer lugar y los 7 años seguidos ganó el campeonato de Estados Unidos solamente por un año en el cual no lo ganó lo ganó Larry Evans pero de ahí en fuera ganó 7 prácticamente seguidos y lo demás es historia les tengo una fotografía muy interesante y un dato muy curioso acerca de Bobby Fisher ustedes sabían que Bobby Fisher fue la primera persona o primera ajedrecista que jugó una partida por internet o en línea por medio de un dispositivo electrónico así es esta fotografía es del joven Fisher cuando tenía solamente 22 años él desde esa edad ya era una celebridad en Estados Unidos era muchas veces campeón de Estados Unidos y a todos los torneos se da invitado Fidel Castro el dictador de Cuba lo invitó a participar en el torneo memorial de Capa Blanca en el año 1965 en aquel entonces Cuba estaba bloqueado por Estados Unidos digo actualmente también pero ningún ciudadano americano podía pisar la isla obviamente Fisher rechazó por temas políticos esta invitación pero Fidel Castro le dijo necesito que juegues de una u otra manera entonces le envió un dispositivo electrónico como si fuera una clase de fax en el cual Fisher iba a mandar las jugadas en vivo mediante este dispositivo al tablero que estaba jugándose en Cuba en Cuba el hijo de José Raúl Capa Blanca fue el que jugó en la mesa en el tablero de Fisher él movía las piezas que Fisher le decía que moviese debido a este aparato electrónico al final en ese torneo Fisher quedó en segundo lugar el primero fue Smithlove quedó en primero y pues nada este fue un evento histórico la primera vez que se transmite por parte de la tecnología en un torneo tan importante espero que les haya gustado mucho esta partida que es la partida del siglo este dato interesante acerca de Fisher y pues nada les voy a dejar aquí a un lado una partida más que estoy seguro que les va a gustar nos vemos en el siguiente video chao